Na 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 Pasa y siéntate, tranquilízate Al fin ya estén aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio la cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y es mal humor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañan Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Imagínate 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 Que yo no soy yo Que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio la cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y es mal amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañan Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Amor Para siempre Es mi corazón el derecho Garay Y esto Repito Yo lo he seguido Para siempre Amor Lo que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas y me engañas a los manos Escribieron la carta Y yo soy mis hermosos que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor y luego adiós Hazme el amor y luego adiós PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP